El objetivo de este instructivo es mostrar el funcionamiento del sistema de gestión del desempeño. Para ingresar al sistema lo podemos hacer desde cualquier explorador. Vamos a ir al buscador y digitamos la siguiente dirección. gestion-desempeno.unisabana.edu.co Para ingresar al sistema, digitamos el número de identificación que corresponde a la cédula del empleado. La contraseña por la primera vez que ingresemos corresponderá al número de identificación. Se recomienda la primera vez al ingresar cambiar la contraseña para mayor seguridad. El sistema de gestión del desempeño tiene tres fases. La fase de planeación, la fase de seguimiento y la fase de evaluación. Vamos a iniciar con la fase de planeación. Para planear nuestros objetivos, debemos digitar, vamos a hacer clic, en el periodo correspondiente que para este caso sería periodo 2014. Debemos planear objetivos de desempeño, objetivos de formación y objetivos de competencia. Vamos a planear los objetivos de desempeño. Para eso vamos a dar clic en el link de la parte izquierda. Encontramos esta pantalla. Para cargar nuestros objetivos, debemos hacerlo uno a uno. Vamos a cargar el primer objetivo. Le vamos a dar nuevo. Vamos a colocar el objetivo correspondiente para el año 2014. Al igual que la meta correspondiente para ese objetivo. Vamos a seleccionar el grado de importancia de ese objetivo. Vamos a seleccionar la fecha inicial, que en este caso sería el primer día del mes de enero del 2014. Y la fecha de finalización es el 31 de diciembre. Y vamos a dar guardar. Así sucesivamente se irán guardando uno a uno los objetivos. Para ingresar un nuevo objetivo, en la parte derecha de la pantalla encontramos nuevo. Y hacemos el mismo ejercicio anterior. Una vez ingresemos todos los objetivos de desempeño, quedarán planeados. Vamos ahora a planear los objetivos de formación. En formación debemos tener en cuenta que debemos planear tres tipos de formación. Formación técnica, formación en familia y formación en cultura. Para ingresar los cursos a los cuales vamos a asistir o asistimos, vamos a darle nuevo. Vamos a digitar el nombre del curso. Vamos a digitar el número de horas correspondientes del curso. Elegimos el área del curso, que puede ser en familia, formación específica, humanidades, gestión INC que corresponde a la formación técnica y en lenguas. Vamos a elegir el grado de importancia. Y en porcentaje de avance. Si ya realizamos el curso, vamos a digitar 100. Si no lo hemos realizado, no colocamos ningún número. Y vamos a darle guardar. Así sucesivamente con cada uno de los cursos que realicemos durante el año. Para planear los objetivos de competencia, vamos a dar clic en el link de competencia ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Y para planear las competencias, solo debemos dar clic en competencias automáticas. Aquí terminamos la fase de planeación. Para realizar la fase de seguimiento, vamos a ingresar nuevamente al módulo. Como lo hicimos la primera vez, elegimos siempre el periodo. Y vamos a objetivos de desempeño. Para el seguimiento de estos objetivos, vamos a dar clic en editar a cada uno de los objetivos. Vamos a poner el porcentaje de avance del objetivo. Y en observaciones, debemos digitar los logros y los pendientes correspondientes a ese objetivo. Le damos aplicar cambios. Así sucesivamente con cada uno de los objetivos que hemos planeado. En los objetivos de formación, es importante en la fase de seguimiento, si realizamos algún curso, digitarlo e incluirlo en el módulo. Y si ya planeamos un curso, ingresar y colocar el porcentaje de avance que corresponde al 100% porque ya lo realizamos. En competencia, no hay que hacer seguimiento. Para salir del sistema, es importante darle clic en el link Logout, que queda en la parte superior derecha de la pantalla. Gracias. 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 Gracias.